Ahí estamos en este lunes, con la chance ahora de escuchar una voz que no es habitual que os vayas a escuchar en los medios de comunicación, mucho menos en entrevistas por radio, y que es la de Ricardo Cocodessi, que es un profesor de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad de Itela, que es economista, que es una institución del mundo financiero en Argentina, trabaja en un banco internacional, y quiero traerlo hoy y saludarlo porque me interesa que me ayude a ver un montón de cosas que estamos viendo de que los mercados miran a un gobierno, los mercados esperan tal cosa para entender qué son los mercados, pero presten atención porque vamos a terminar en este recorrido no solo hablando de los mercados de Wall Street, sino muy probablemente de Florencio Varela y el Club Defensa y Justicia. Si vos me decís, Jairo, ¿qué tomaste? Escuchen un segundo, Ricardo Cocodessi, buen día. Acá Jairo Estracha y el equipo de Buenas Tardes China te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Jairo. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, te agradezco que nos hayas atendido hasta ahora. Me interesa que me ayudes a entender cuando uno lee Mi ley viaja a Wall Street, o un presidente va a hablarle a los mercados. Hoy va a estar en un instituto que fundó un financista y va a ver gente de Wall Street. Cuando uno trata de entender qué es gente de Wall Street o los mercados en Nueva York o hoy en Los Ángeles, ¿de qué estamos hablando? Bueno, es una pregunta interesante. Vos sabés, yo viajo mucho por mi trabajo. Es como decís vos, es un mercado. Es decir, es un mercado donde hay una oferta y una demanda. Es decir, el mercado de capitales no es ni más ni menos que un grupo de personas tratando de atar puntas. Es decir, por un lado tenés fondos de inversión, es decir, tenés el ahorro, y por otro lado tenés la demanda de ese ahorro. Que no se tranza solamente por una tasa de interés, sino por un, podríamos llamar, una necesidad intertemporal. Es decir, típico ejemplo, hay fondos de pensión de gente que se va a jubilar dentro de 30, 40 años en Europa y hay empresas o firmas en los mercados emergentes que dicen, yo voy a necesitar 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares, 500 millones de dólares para financiar mi proyecto. Y entonces, eso es el mercado de capitales, digamos. Un banco que conoce a esta empresa desconocida a nivel global, va y se la presenta a estos fondos de inversión, que a su vez es a este mismo banco internacional, que es como una inmobiliaria de capitales. Le dice, bueno, yo te voy a traer un proyecto de un cliente mío que yo conozco, que honra, que cumple, que tiene World Management, y yo te lo voy a presentar para que vos lo financies a 5, 10 años, lo que sea. Y eso es el mercado de capitales, es un mercado donde hay organizaciones, fondos con excedentes de capitales y excedentes a largo plazo. Y lo que te iba a preguntar es, en ese mercado de capitales, donde hay plata que le sobra a los jubilados europeos, como vos decís, que van en un fondo de inversión, el cliente, entre comillas, es el que pide la plata prestada, una empresa para un proyecto de inversión, o un país como la Argentina para financiar sus necesidades fiscales, su gasto público, o un proyecto de hacer un puente. Claro, todos los presidentes van, digamos, porque las firmas de los países, especialmente de los mercados emergentes, necesitan de estos fondos a largo plazo, porque en los mercados no hay un mercado de capital doméstico que te pueda prestar esas cifras, y menos a tantos años. Entonces, un poco van como los que ponen esa plata. Yo tengo un amigo que es uno de estos portfolio manager, de estos fondos de inversión, ¿no? Maneja el fondo de pensión de los empleados de salud de Amsterdam, de Holanda, 200.000 millones de dólares. Claro, este tipo dice, bueno, a mí me... Yo recaudo plata todos los meses de los aportes previsionales de médicos de 30 años y les voy a tener que pagar dentro de 35 o 40 años. Bueno, algo tengo que hacer con esa plata del medio. Entonces, más que nada, ¿qué buscas? Rentabilidad o confianza. Primero buscas confianza. Porque no es que estás buscando grandes rentabilidades, vos tenés mucho tiempo para invertir eso. El tema es que lo que vos decís es, bueno, yo lo invierto, pero mañana tengo que cobrar porque tengo que pagar la jubilación a este chico que está aportando hoy. Entonces, en esas búsquedas de confianza, los presidentes tratan de ir y mostrarse como que van a hacer un programa de previsibilidad, de estabilidad. ¿Por qué? Porque no hay peor... En este recorrido por los actores de mercado, la mirada que hay en Argentina, porque ha pasado muchas veces, es que también hay gente que le presta a la Argentina para hacer diferencias de corto plazo, donde Argentina eventualmente no sale beneficiada, pero hay gente que sí, fondos de inversión, que hacen diferencias de corto plazo. ¿Ese mundo existe también? ¿Cómo debería pararse un gobierno ahí? Bueno, eso existe con todos los países del mundo. No es un problema que tenga Argentina. Depende de las ventanas, de las escotillas que vos dejés abiertas en tu barco para que te entre el agua. Eso, yo no voy a defender a los fondos, pero la realidad es que lo que ocurre ahí hay como bien marcas vos. Hay diferentes fondos. Hay fondos que hacen inversiones a 30, 40 años, porque son fondos de pensión. Y hay otros fondos que son financieros. Es decir, cuando la gente compra en un fondo de inversión, compra una cuota aparte de un fondo que te paga una pequeña rentabilidad todos los días, son buscadores de pequeños arbitrajes diarios. Esos pequeños arbitrajes diarios, esos pequeños detalles, es a lo que se dedican estos fondos. Y no es que ocurra solo en Argentina, es un fenómeno global, es un tema de los mercados. Por supuesto que eso también existe. Ahora, eso pasa en Argentina, en Brasilia, en Indonesia, y en Estados Unidos. Guarda. Eso, pero de vuelta, eso son costos de la política monetaria que lleva cada país. Después hay fondos, por supuesto, le venden a sus clientes. Bueno, si vos te llevas la plata mañana, yo algo te voy a pagar. Bueno, eso te lleva a tener una rentabilidad diaria que hace que arbitren cualquier tipo de descanso financiero que haya en los mercados. Y hoy Argentina... No hay fondos buenos y malos. Claro. Hay países con buenas y malas políticas monetarias. Y hoy Argentina, dirías, que está de moda en ese universo del mercado financiero desde que llegó Milley? Argentina te diría que... A ver. Argentina está atractiva. No sé si está de moda. Argentina está atractiva para ser mirada. Primero, porque hay un montón de varias exógenas muy fuertes a favor de Argentina. Así que el mundo está... Se espera que el mundo crezca después de todos los episodios de la pandemia y a pesar de los conflictos bélicos se está esperando que el mundo crezca. Un mundo donde los mercados emergentes van a crecer más que los mercados desarrollados. De hecho, nosotros tenemos un pronóstico de crecimiento para el mundo del 2,3% este año y 2,5% donde el año que viene. Y para este año tenemos 1,3% de crecimiento de mercados esperados. Y los mercados emergentes van a crecer 4% tanto este año como el año que viene. Eso es bueno porque cuando aumentan la actividad de los mercados emergentes cuando el crecimiento viene explicado por estas economías aumenta el consumo. En cambio, cuando el crecimiento global viene generado por el crecimiento de los mercados avanzados aumenta el ahorro. Si los hizo, ya comen. En Alemania ya se come, ya consume, ya tienen las necesidades básicas y las satisfechas. Entonces ahorran un poco más. Ahora, cuando crece Bangladesh, Indonesia, Brasil o México, consumen más. Nosotros vendemos alimentos y energía. Entonces el primer punto es que hay un mundo que viene de crecimiento lento, moderado, pero creciendo al fin, sin vistas de recesión cercanas, sin, digamos, prácticamente descartar el cenero de recesión. Eso es muy positivo para Argentina. Y además, viene un fenómeno de baja de tasas, es decir, el mercado está esperando que Estados Unidos baje la tasa de interés. La tasa de interés de Estados Unidos funciona como una especie de aspiradora global de dólares. Claro. Cuando Nueva York o la Reserva Federal sube la tasa de interés, los dólares del resto del mundo se van hacia Estados Unidos porque dicen, me pagan, es el mercado más seguro y me pagan más, me voy para allá. Cuando baja la tasa de interés, esos mismos fondos buscando más rentabilidad dicen, no, la verdad que hay que quedarme en Estados Unidos me paga menos, me voy a tomar un poco más de riesgo para buscar una mayor rentabilidad. Entonces, esos capitales se van hacia los mercados emergentes cuando baja la tasa de interés en Estados Unidos. Esto que produce que haya más dólares en Bangladesh, en Brasil, en Argentina y en Ecuador. Al haber más dólares baja el precio del dólar y además eso facilita que compren commodities que son en dólares. Si tenés una baja, resumiendo, una baja de la tasa de interés en Estados Unidos tiene dos efectos de prosperidad para los mercados emergentes. El primero es que llena de dólares el mundo abaratándolo y aumenta el fútbol capital hacia estos países. Y el segundo punto es que en términos comerciales también te conviene porque abaratarse el dólar en el resto del mundo pueden comprar más commodities, alimentos y energía que lo que vendes. Es clarísimo lo que vos decís. Estás planteando un escenario donde Argentina gobernara quien gobernara tiene un viento a favor a nivel internacional que lo beneficia y si en ese contexto para el universo financiero aparece un tipo dispuesto a hacer cualquier cosa para que le cierran las cuentas fiscales, de corto plazo ese universo siente que se le alinearon los planetas de corto plazo. es exactamente así, es exactamente así, de corto plazo siente eso, pero cuidado, quizá un poco los mercados miran mucho a este gobierno porque es la primera vez en muchos años que este gobierno hasta que hay un gobierno en Argentina que dice bueno, yo sé que el problema nuestro es la inestabilidad macroeconómica pero que el principal problema es la falta de productividad, es un problema microeconómico, es decir, producir acá es más caro que producir en otros lugares, traer los limones de Tucumán a Rosario sale más caro que mandarlos a California porque no tenés infraestructura, porque no tenés tecnología, porque no tenés competitividad, porque hace muchos años que no se invierte, entonces cuando que haya este gobierno que en realidad no voy a hacer una evaluación de él porque lleva poco tiempo y además hay mucha confusión, muchas cosas, digamos, como para tener un diagnóstico preciso, pero lo que sí ven en los mercados, lo que sí me comentan afuera es nosotros creemos que tiene el diagnóstico correcto, porque tiene por primera vez monitoreado que el problema no es solo macroeconómico, ya ha ocurrido en Argentina un problema de que se crea que la estabilidad, la falta de estabilidad macroeconómica era el problema, entonces en este caso te han dicho el error no, además tenés mejorar la competitividad, tenés que regular un montón de mercados, tenés que tener flexibilidad en otros, tenés regulaciones de 50 años, de 80 años, tenés que hace falta inversión en infraestructura, tenés que mejorar la productividad de un montón de sectores, entonces la ley base es un poco el mercado afuera, después puede estar en lo cierto o no, una economía casi tan importante como la intención o la realidad es la percepción del que está mirando para invertir y esa es la percepción que está bien, es la percepción de decir, bueno, estás bien diagnosticado y por lo menos desde el día cero empezaste a trabajar también en los problemas de productividad y eficiencia. A quien están escuchando es a Ricardo Dessi, un economista muy relevante del mundo financiero argentino y solo para reunir esta parte y pasar a hacerte otras preguntas que creo que van a ser también muy interesantes, muchas veces el mercado ha percibido cosas así y después termina haciendo otra y se la pone el mercado y se la pone la gente que vive acá, nosotros digamos, eso también como recuerdo. Claro, bueno, está bien, es así, los mercados ganan y pierden con sus visiones y decisiones y los pueblos también, como decís vos, los pueblos también hacen decisiones y ganan y pierden. Me interesa que cuentes porque hay una cosa que se da en el mundo financiero de la gente que se mueve en el mundo donde se mueve Ricardo Cocodesi, es que vos los escuchás y todos se mudan a Zona Norte, todos viven en lugares muy acomodados de Vicente López, San Isidro, Martínez y siempre que en esas reuniones donde uno lo escucha hablar a Ricardo Cocodesi, vos lo escuchás que él siempre está volviendo a Florencio Varela y con todo lo que eso implica en el mundo del imaginario que tiene el establishment argentino es como una pregunta que le hacen recurrentemente ¿qué haces viviendo comillas ahí en Florencio Varela? y me recontra interesa escuchar ¿qué es ese lugar en el mundo para vos siendo un economista top de un banco internacional que va y viene a Nueva York semana por medio pero siempre vuelve a Florencio Varela? Esa es una pregunta curiosa yo te respondería con otra pregunta que es ¿por qué habría de ir? pero entiendo tu pregunta es un poco mi lugar en el mundo como si vos vos sabés yo hace 30 años de viajo voy he ido a Londres dos veces en 15 días o a Nueva York es decir es mi lugar en el mundo y es curioso porque tiene un origen científico el hecho de que vivamos en Varela con mi familia mi bisabú era médico científico investigaba en la Universidad de Florencia y en Turín y lo trae el gobierno del año 1898 con otra argentina que pensaba en términos estratégicos de largo plazo y entonces arma del Instituto Biológico Argentino que fue el primer si querés centro de investigación científica más serio de la Argentina fue uno de los precursores de lo que hoy es la medicina en Argentina se instaló en Florencio Varela porque estaba a mitad de Camino de la Plata y Buenos Aires en esa época la movilidad era por fe y es la estación del medio entre la Plata y Buenos Aires y la idea era que diera clases lo que hoy hace en Estados Unidos cuando vos vas a vivir a una universidad de Estados Unidos te diría que menos de la mitad de los profesores son americanos el resto son científicos que han traído a Estados Unidos a vivir allá así funcionaba en Argentina entonces estaba en Florencio Varela en la mitad de la Plata y Buenos Aires y él tenía conexión con las universidades de la Plata de Buenos Aires que eran las únicas dos facultades de medicina de entonces que había acá acá en la zona además de que yo siempre tengo una frase que es para mí afectos mata geografías y acá tengo todos mis afectos mis amigos yo viajo mucho como bien decir vos hace 30 años más 35 años empecé a viajar en el año 90 y no sé mis mujeres mis hijos han quedado acá de muy chiquitos jamás tuve un episodio y además a mí me gusta es un lugar arbolado Varela a diferencia de muchos otros lugares de zona sur es una zona que no creció a la vera de la industria vos tomás Avellaneda Lanús Quilmes Veracet y son galpones con una ciudad que se ha ido armando alrededor Florencio Varela creció como una zona de quintas si vos venís a Varela y entras la entrada de Varela tiene árboles tiene una plazoleta tiene flores es absolutamente diferente de las entradas saliendo de la autopista o la Amoedo o lo que quieras en Quilmes y Mercedegui en Avellaneda claro pero yo me imagino me imagino de vos hablando así de Florencio Varela en las reuniones de banqueros y hay una mirada de reojo de todo el universo banquero que vive en zona norte que debe vivir en country que debe vivir que miras Varela como un lugar de inseguridad como un lugar que se ve en el noticiero si lejano es así es curioso pero además yo no soy un loco que vive en la cima o en la montaña acá a dos cuadras está mi amigo Emilio Espino una mejor profesora de Itela doctorado en Cornell a la vuelta Pablo Romanelli doctor en Quilmes ¿y dónde estudiaste? ¿dónde estudiaste Ricardo? yo estudié acá en Florencio Varela primaria y secundaria hice la mitad de mi educación primaria la hice en la escuela pública después estudié en la universidad pública en la universidad de La Plata y después estudié en el SEMA hice algo de posgrado en Huarton en Filadelfia pero breve digamos en temas estratégicos pero pero mi formación es primaria y secundaria acá en Florencio Varela y la universidad en La Plata y última última entrada para este recorrer porque me interesa como un economista top de un banco internacional vive en Varela ¿es cierto que sos consejero en las sombras a veces de defensa y justicia? porque esto ya sería como para escribir un cuento no no la verdad que no no es cierto es cierto que soy que soy de acá de la zona y a veces charlo con amigos está no no estoy metido y no no consejero no pero pero no pero lo seguís al club no el club de hecho está muy bien administrado es decir la realidad que no soy consejero ni nada porque no me necesitan es decir el gran mérito que tiene defensa y justicia es que es un club muy prolijo manejado por por la gente local es un club que nunca se metió ni la política ni la barra brava entonces fijate otros clubes no voy a dar nombres pero repasá un poco esa historia ¿no? es un club manejado por la gente vieja del pueblo ¿viste? muchos comerciantes muchos industriales son expertos en números y es un club que es es fundamentalmente es muy prolijo y es un club muy táctico el defensa y justicia te paga con equity ¿qué quieres decir? traducir eso porque imagino que mucha gente se puede quedar afuera te paga con acciones el mercado el de defensa y justicia lo que hace te dice mirá yo no te voy a pagar una forma es decir te levanta el valor de tus acciones lo que dice defensa y justicia es muchas veces tiene muy buen ojo para algunos jugadores y dice bueno este jugador está un poco relevado en su club o tiene un potencial que no ha sido explotado todavía bueno defensa no tiene un gran presupuesto y si lo tienes son muy ahorrativos y lo cuidan entonces defensa paga poco pero dice mirá nosotros somos un club vistoso somos un club que nos miran somos un club que juega copas internacionales vos cuando te vayas de acá vas a valer mucho más de lo que valgas cuando vengas y eso es un poco esa es la si querés la estrategia de mercado de defensa yo te voy a pagar poco el flujo que te pago es poco pero vos te vas a llevar un stock de capital es decir tu evaluación va a ser mayor cuando te vas a pagar por eso muchos jugadores quieren venir es muy interesante digamos el tema de cómo se puede ser exitoso aún en la austeridad no más allá de que tengo un tío cura y que bendijo el estadio y bendice a Cancet mi viejo hizo el kickoff de la cancha somos una familia vieja de este pueblo y el vínculo con defensa y justicia es muy fuerte digamos Alberto un jugador del 78 cuando arrancó el equipo era el hermano un amigo mío lo seguíamos a ver son muchas historias de muchos años y además siempre es lindo ver algo con austeridad pero con amor al pueblo porque esta gente tiene mucho más amor al pueblo que yo digamos haciendo estas cosas se creó lo que se creó fíjate que el defensa y justicia ganó una copa sudamericana Ricardo te digo una cosa se te escucha con más pasión hablando de defensa y justicia que de los mercados internacionales yo creo que eso es saludable para la vida de una persona puede ser te agradezco muchísimo esta charla yo creo que sirve para entrarle a la Argentina por un montón de lados para conocer los mercados internacionales cuando aparece un presidente que otra vez habla de equilibrio fiscal o productividad para entender los que apuestan de largo de corto el mercado pero para entender mirá el rol de la universidad pública tu historia con la pertenencia a Florencio Varela hasta el club del que hablás defensa y justicia como metáfora un poco de la Argentina un rato así a la mañana acá en Radio Con Vos pudimos compartir te agradecemos el madrugón es Ricardo Cocodessi economista jefe de un banco internacional profesor de la Universidad Nacional de La Plata de la Universidad Itela también producto de la Universidad Pública gracias por esta charla no, no muchas gracias a ustedes puedo agregar un minuto pero adelante vamos cuando no nada ¿por qué el presidente sale a vender a Argentina o los presidentes? porque en realidad las que se fondean son las empresas y entonces eso lo que genera el crecimiento es la expansión de la frontera de producción vos necesitas que la empresa compre más máquinas no que rebote la actividad una cosa que rebote es que si vos tenés una fábrica para hacer 100 helados estás haciendo 40 y irte a 60 helados es fácil ahora el tema eso no es crecimiento eso es rebote otra cosa es crecimiento que es cuando te vas a una capacidad de la mayor a los 100 helados y para eso hace falta inversión y para inversión hace falta confianza hace falta previsibilidad y ahí eso es lo que miran estos mercados estos mercados te ayudan más a crecer que a moverte a rebotar dentro de la frontera de producción y ahí es cuando se produce la verdadera prosperidad por eso es clave es clave que estos mercados entiendan tengan un poco más claro cuál es el futuro cercano para los países emergentes Ricardo Desi muchísimas gracias por esta charla un abrazo gracias a vos Jairo te mando un abrazo bueno un rato de charla de economía barrio educación fútbol en la mañana